Continuar con la clase número 9, que consiste en ver cómo podemos nosotros crear nuestros propios tipos de datos, nuestras propias estructuras de datos, utilizando las herramientas que ofrece Haskell y, por supuesto, obedeciendo la sintaxis de Haskell en particular. Ahora, lo interesante de esta clase es que no solamente se trata de obedecer una sintaxis de un lenguaje, sino que igual vamos a estar creando estructuras de datos en un paradigma funcional, donde ese paradigma, en el fondo, va a estar compartido en otros lenguajes que también se definan como funcionales. Entonces, es algo que va más allá de un lenguaje en particular. Así que, bueno, los contenidos de hoy día, vamos a alcanzar a ver esas seis cosas, yo creo, no debería el problema. La clase, nuevamente estas clases en general son breves. Y, bueno, comencemos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos crear dos tipos de datos sencillos, que serían, en este caso, Point y Shape, Punto y Forma. Vamos a ver la sintaxis involucrada. Entonces, para definir un nuevo tipo de datos, nosotros obedecemos a este formato que habéis sacado, donde, de hecho, ustedes están viendo la presentación, ¿cierto, chicos? ¿Se ve ok? ¿Se pueden confirmar? Sí, vale. Déjenme, a ver, chicos, si alguno de ustedes puede hablarnos por micrófono, que no sé si los estoy escuchando. A ver. ¿Se escucha, profe? Sí, ok. Ya. Sí, está bien. Ya, entonces, pongamos atención acá. Claro, hay una palabra clave que antecede a nuestro tipo de datos. Y después tenemos el igual, y al otro lado tenemos los constructores de valor. De hecho, ese es el nombre. Que están separados por pipes. Entonces, distintos constructores de valor que podemos tener. Cons1 o cons2 no son palabras clave. Que ahí lo puse a poner cualquier cosa. Entonces, un ejemplo, sería si tuviéramos que crear el dato booleano nuevamente, o reinventarlo, entonces haríamos data, bool, y le daríamos los posibles valores. ¿Ok? Que sería, no es cierto, false y true. Y esto es algo bastante directo. De hecho, sería una primera creación de tipo de datos. La más sencilla, probablemente. Pero vamos a ver cómo se crearía ahora. Entonces, los invito ahora a que tengan un terminal al lado, y que creen el módulo shape. ¿Ok? Módulo shape. Voy a, de todas maneras voy a compartir esto, porque si van a, voy a echarlo de él. Voy a bajar en el slack por medio. Eso lo dejé. Entonces, el módulo shape, y vamos a obedecer algunas reglas igual mínimas que hay acá. Que es que, me parece que el nombre archivo tiene que comenzar con mayúsculas, como para que coincida también con la definición del módulo. No estoy completamente seguro, ¿ya? Pero, pero lo que sí estoy más seguro, es que el nombre del módulo tiene que comenzar con mayúsculas. Y, y bueno, podemos crear eso. ¿Ok? Yo también puedo, voy a abrir un terminal para mostrar. ¿Ok? Algo así. ¿Ok? módulo shape, shapes, y fíjense, esta es la sintaxis. Entonces, ustedes, acá al inicio, donde ven un paréntesis, ustedes listan todas las funciones que van a existir del módulo, las que van a estar disponibles. Y después hay un where. Y después del where, vienen todas las estructuras de datos, ¿ok? O, o funciones, ¿ya? Pueden ser estructuras de datos o funciones, a las que ustedes van a ofrecer la implementación de ello. Entonces, en este caso está data point y fíjense que data point tiene un tipo de constructor que es el punto mismo. El punto mismo con dos valores float. Un punto bidimensional. Y fíjense que acá después sale deriving show. Ese deriving show es que va a derivar ya todas las propiedades de show, en fondo. Automáticamente. Como que las va a implementar. ¿Ok? El Haskell lo va a hacer como deduciendo, en fondo. Y después, similarmente, tenemos shape donde, fíjense en lo que hacemos, definimos que pueden haber dos formas. Un círculo y un rectángulo, como para el ejemplo. Pero círculo rectángulo no lo hemos definido ni un lado. Hasta ahora. Y círculo tiene, bueno, sus valores que lo definen el punto, el centro, ¿cierto? Y el radio. Y rectángulo tiene lado y alto. Y esas son las dos. Fíjense que ahí se está ocupando el pipe como para hacer un constructor y otro constructor. Una forma de ejemplificar y usarlo. Ese círculo y ese rectángulo, por supuesto que no están definidos, tenemos que definirlo. Entonces, vamos a ver eso cómo se desarrolla. Aquí, en este caso, introducimos un tipo de dato point para ayudar a la definición de shape. también está el tipo point, de hecho. Y probamos la implementación. Ah, ya. Tengo que hacer una corrección. Una pequeña corrección, lo último que dije. Que círculo y rectángulo son los nombres de las instancias en ese momento. No es que estén definidos en otro lado. Eso suele a veces confundir al inicio. De hecho, me acabo de confundir yo. Pero ahora se los digo cómo es de verdad. Eso es el nombre que uno le da. Entonces, en fondo, para que se entienda, podemos ponerle mi constructor uno, mi constructor dos. Es un nombre que uno le da. Y por lo tanto, vamos a respetar lo que estaba. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a probar. Ahí cargamos el módulo. Y podemos entonces, de hecho, ya tenemos cargado nuestra definición de punto. Incluso, podemos decir que P es igual a un punto. Entonces, puede ser point uno, dos. Perfecto. P point uno, dos. Si se fijan. Y bueno, podemos hacer lo mismo que hacer acá en la ventana. Vamos a probar círculo también. Entonces, podemos poner C igual círculo donde tiene un punto veinte, veinte y un radio. ¿Ok? Perfecto. Y T, y si se fijan, el type de C es un un shape. ¿Ok? Si hubiésemos querido, por ejemplo, si hubiésemos querido que salga Valky, ya, a ver, que puesto así, ¿no? Es un único que está. Entonces, hemos creado de manera bastante sencilla, ¿se fijan? No es mucha de la sintaxis que exige una estructura de datos forma, con dos tipos de formas, círculo y rectángulo. Vamos a seguir avanzando. Bueno, después tenemos dos funciones que, como para extender un poco más el ejercicio, que es superficie y trasladar. Hay dos operaciones. Entonces, una entrega la superficie de la forma, la otra traslada a la forma. Y en el caso de la superficie, bueno, estamos simplemente haciendo, en el caso de círculo, es simplemente PR cuadrado. Lo sabemos. Y de hecho, fíjense que acá usamos pattern matching de manera bien conveniente, en la que, si se fijan acá, ahí también está implementado, pattern matching en el fondo que recibimos un círculo, ¿ok? Hacemos pattern matching dentro de pattern matching, si se fijan. Porque para calcular el área de un círculo, solo nos interesa el radio. Entonces, hacemos pattern matching ignorando, o sea, diciendo que da lo mismo lo que hay acá, no lo vamos a ocupar por ahora. Por eso le ponemos un guión bajo en la definición de círculo. Un círculo que viene con punto y radio. Y además, estamos ocupando a un nivel más macro pattern matching al decir que esta función surface es el caso en que recibe un círculo. Y va a ser eso. Y en el caso que recibe un rectángulo, va a recibir dos puntos, como están ahí, y esos dos puntos, por supuesto, que los vamos a restar en el fondo para ver el lado y el alto. Y vamos a tener la manera de calcular la superficie, el área del rectángulo también. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? ¿No? No sé si alguien preguntó. Si alguien trató de hablar, revisa el micrófono. No. No se escucha aquí. Cosas a fijarse, a ver, que estamos ocupando el aplicador de función. ¿Cómo hubiese sido acá esta parte si no hubiese aplicado el aplicador de función? ¿Cómo se ha escrito acá? Solamente para ver si recuerdan el propósito del aplicador. Uno de sus propósitos. Sí, correcto. En el chat ahí está contestando Diego. Simplemente acá estamos haciendo como un atajo no más para no tener que poner dos paréntesis ahí. Entonces, simplemente separamos izquierda a derecha. Bastante conveniente, ¿cierto? Queda como más plano. Las planas las presiones. Bueno, después tenemos la función trasladar. Bueno, ahí están las pruebas por si acaso. De hecho, nosotros probamos también va a funcionar. esto ya está cargado por la vez pasada y podemos, por supuesto, ustedes pueden probar también. Entonces, vamos a hacer un... lo primero es consultar si existe Surface. Existe. Y bueno, por supuesto, si seguimos el ejemplo, de hecho, les va a autocompletar. Eso es interesante. Están bien cargadas todas sus funciones. Y bueno, ahí hay un... como para cambiar un poco, bueno, para mantener la misma respuesta. Entonces, ustedes tienen los dos puntos, los dos extremos del rectángulo y su programa es con círculo. Similar, ¿cierto? Un punto que puede estar en cualquier lado, sabemos, no importa eso. Va al mismo resultado que está ahí. Bueno, y después tenemos la función trasladar como ejercicio, que sería... Tenemos entonces una forma y tenemos una traslación en X y una traslación en Y. Esos son los dos argumentos. Y recibimos una forma como resultado. Y nuevamente vemos acá que trasladar, aquí no voy a hacer los ejercicios que ya siguen, trasladar del caso al círculo. Ahora sí necesitamos toda la información, porque vamos a crear un nuevo círculo trasladado simplemente. Y se fijan, súper sencillo, simplemente la traslación en A, la traslación en B, y esa acá una va para X y para Y respectivamente. La modificación la hacemos en X y en Y. Pero necesitamos leer R también, como para volver a insertarlo en este nuevo círculo. Algo importante, se dan cuenta que hemos abandonado el paradigma de modificar las cosas sino que ahora hemos usado el paradigma de crear nuevas cosas para emular un objeto modificado. Entonces, un círculo trasladado no es el círculo modificado que pasamos como argumento, sino que es un nuevo círculo con las propiedades de la traslación aplicada. Lo mismo para el rectángulo. Recibimos un rectángulo y creamos una nueva instancia de rectángulo con la traslación aplicada. y eso es el esquema, uno de los esquemas principales de programación funcional. Y es una de las exigencias para poder prometer porque programación funcional tiene ciertas promesas que hace a la programación, que es que nunca va a causar efectos de borde en un lenguaje, o sea, en un programa. los efectos de borde son cuando uno empieza a tener variables globales, las modifica, una función y de pronto uno ya no está seguro si una función va a modificar el estado de las otras cosas del programa que no fueron pasadas como argumentos en una función, ¿no es cierto? O pasos de argumentos en una función por referencia, ¿no es cierto? que modifican lo que va a pasar fuera de la función, modifican el entorno que está fuera. Entonces, una de las promesas de programación funcional es que no van a haber efectos colaterales, jamás, jamás, así, en lo absoluto. Pero eso, por supuesto, que se paga haciendo este tipo de cosas y otras cosas más. Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Si cualquier duda me preguntan, Bueno, ahí podemos probar también y por supuesto le va a funcionar como corresponde, una traslación en X, en Y de cualquiera de los dos. También esto simplemente para facilitar el mismo ejercicio, la misma guía de ejercicio de figura. Entonces, podemos hacer como un círculo base y un círculo, un rectángulo base que simplemente son como cuando tienen el caso en que parten en el origen, como para no tener que poner el origen explícitamente cada vez. Simplemente es eso, un atajo. Y de hecho son creadores. Fíjense que no son tipos de datos, son funciones. Como, créame un círculo base, créame un rectángulo base. Y así facilitamos el uso. Entonces, podemos anotar igual ahí, por ejemplo, translate de un base círculo, en este caso es de puro radio. Entonces, de radio 50, trasladarlo en 10 y en 20. Y ahí inmediatamente crea un círculo con el origen en 10 y en 20. Y nosotros podríamos hacer ¿Qué podríamos hacer también? Podríamos poner surface, ¿cierto? De eso. Y tenemos la superficie. ¿Ok? O incluso podemos poner, podríamos hacer lo siguiente, que sería como hacer composición de funciones. ¿Ok? Y tenemos q, esta nueva función, que le falta recibir un argumento. Ahí. Chula. Ahí. algo. Ahí. ¿Ok? Le falta recibir un argumento. ¿Ok? Y es como la traslación en i. ¿Ok? Y entonces vamos a ponerle 20, el mismo resultado. Vamos a cambiar ahí. ¿Ok? Recuerden no confundir la la composición con la aplicación. ¿Ok? Es importante. Vamos a ir. Entonces eso fue un pequeño como para calentar motores con la con la creación de estructuras de datos, tipos de datos propios. Ahora vamos a ver el tipo de datos registro brevemente. Como les compartí la slide, yo no voy a probar tanto aquí. ¿Ok? Porque está súper bien explicado. O sea, los ejemplos están súper claros y ustedes los pueden probar también. Entonces, Haskell simplemente quiero contarles que si en una prueba ustedes ven que hay que crear una estructura de datos con varios campos estilo registro, ocupen el esquema registro que ofrece Haskell como para no tengan que hacerlo a mano. Entonces, Haskell provee una sintaxis especial para definir registro, para facilitar el trabajo. Y esta sigue este esquema. Entonces, si nosotros tenemos que hacer la típica clase como la clase de tipo de datos persona, ya, data person, persona, ustedes abren llaves y dentro de las llaves ustedes definen los nombres de los atributos, primer nombre, último nombre, edad, altura, número de teléfono, sabor, sabor favorito, y ustedes acá, fíjense que al aplicar dos puntos, dos puntos, ustedes le dicen el tipo, el tipo de ese atributo, string, string, int, flow, string, string. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Haskell crea automáticamente las funciones get, como en el fondo los get de cada atributo, los crea automáticamente, ya, entonces, si ustedes crean una persona, acá, let q, person, le ponen todos los nombres, los atributos, ustedes después hacen first name de q, va a detectar justamente que es el get del first name, del nombre, etcétera, etcétera, aquí se está formando simplemente el nombre de pib. y si se fijan, ustedes consultan first name, es justamente una función que recibe como argumento una persona y retorna como resultado un string, es justamente como el get. Ahora, otro ejemplo, y este ejemplo que tiene distinto, bueno, prestemos atención acá, acá tuvimos que, en la manera que creamos la persona, la única diferencia es la manera de crear la persona, al momento de crearla, acá nosotros pasamos los argumentos en el mismo orden en el que vienen definidos los argumentos, como para cumplir. Pero, ¿qué pasa si de pronto nosotros no nos acordamos bien del orden? Tendría que ser engorroso ir a ver cuál era el orden, ¿cierto? Eran los argumentos. Bueno, acá se está creando un tipo de dato auto, otro ejemplo, y justamente se está creando la instancia como con el supuesto de que hemos olvidado el nombre, el orden, perdón, el orden de los atributos. Entonces, podemos olvidar el orden, pero en ese caso entonces tendríamos que recordar los nombres de los campos. Esto, company, model, gear. Entonces, así nosotros podemos definir los atributos en el orden que queramos. No hay ningún problema. Así que, para que sepan, chicos, si alguna vez tienen que ocupar registro, muchos atributos para un tipo de dato tienen esa manera de hacerlo. Y acá tenemos algo importante, que aquí quiero que presten harta atención, que es una como una especie de generalización del constructor, del tipo de dato asociado. Entonces, nosotros vimos, fíjense acá, hemos visto constructores, un constructor car, que tiene tipos de datos definidos ya. Un tipo de datos string, tipo de datos string, tipo de datos entero. Fijémonos acá, cuando hacíamos el punto. Vamos a volver al punto, fíjense. Punto es un tipo de dato que hemos definido de tener dos floats y dos floats y son dos floats y punto, no hay otro tipo de dato permitido. Bueno, ¿qué pasa si de pronto nosotros quisiéramos definir un punto, pero que no tengamos que definir a priori el tipo de dato, ¿no es cierto? Que permitiéramos al usuario que cree una instancia entera de punto o de repente una instancia float de punto o una instancia double de punto y ya tienen que hacerlo en una definición, no tienen que hacer múltiples definiciones de eso. Bueno, justamente para eso están los parámetros de tipo. Los parámetros de tipo son la generalización de los constructores de valor que teníamos antes. Entonces, los constructores de... los parámetros de tipo en el fondo crean los constructores de tipo. Hay constructores de tipo como el concepto general que puede tomar tipos como parámetros para producir nuevos tipos. ¿Ya? Como un ejemplo se atender mejor. Eso que parece un poco otra la lengua como tomar tipo para crear un nuevo tipo. Pero tómenlo como que es una similitud a los templates. Si alguna vez han trabajado con templates, es la misma idea. Que dejan como en una variable el tipo para definirse luego. Entonces, nosotros tomamos como la idea esta del punto, pero ahora pensamos en un vector y un vector en tres dimensiones. Entonces, supongamos que ese vector quisiéramos que no esté anclado ningún tipo de dato en particular. Entonces, lo vamos a dejar parametrizado a la izquierda con el tipo de dato. Fíjense. Vector A y ese A es el tipo de dato, que puede ser entero, float, double o algún otro tipo de número. Y eso va a ser igual a vector de A a A. Recordemos que no es que sean tres cosas iguales, sino que son tres cosas del mismo tipo. Son tres valores que pueden ser distintos, pero del mismo tipo. Entonces, de esa manera, nosotros permitimos después usar vectores con cualquier tipo de dato numérico. Y ahí tenemos las funciones, bueno, tres funciones implementadas. La suma, la multiplicación por un escalar y el producto punto. Esas tres. Ahí ustedes se manejan, así que no es necesario que ahondemos en explicar la suma, la multiplicación y el producto punto de cada uno. Solo mostrar mostrar que lo único, mostrar que en el último, obviamente el producto punto ya no estamos creando no estamos creando tres, o sea, no estamos creando un vector, sino que estamos creando un resultado escalar. En los otros sí es un resultado vector, por eso que se crea un nuevo vector. Me están preguntando acá en el chat, claro, pero ahí podríamos poner tres strings, buena pregunta, ¿cierto? Podríamos poner tres strings, en principio podríamos poner tres strings, ¿ok? En principio sí, de hecho, ¿por qué no probamos? ¿Dónde está? De todas maneras, ¿dónde seguro va a salir un error? ¿En qué momento? Así como con lo que sabemos ya podríamos estar seguros que en algún punto va a ser un error, al momento va a ser a ver si tengo implementado el vector, si no lo tengo que implementar. A ver. A ver si va a ser acá. implementemos el vector. No demoramos nada. Vamos a pegar un gran copypaste. Vamos a y si me ahí. A ver. A ver si necesita algo esto. No. Ya, ahí. Entonces a ver. Vamos a ver. Entonces primero probemos algunas cosas. Eso, lo bueno de estar así que podemos ir probando. Podemos despejar algunas dudas que a veces se resuelven experimentalmente, ¿no es cierto? Entonces, primero que todo, veamos si podemos crear un vector. De uno, vector 1.0, 2.0, 3.0. Perfecto. Tipo de uno. Incluso se muestra. Se muestra porque deriva de show. Gracias a eso. Entonces, ustedes igual pueden saber ahí que ¿por qué queremos poner derive in show? Porque si no lo pusiéramos, no podríamos hacer esto. Eso. Como lo típico que uno hace que pone la variable enter, o en este caso son valores, pone enter, y se muestra, se imprime la estructura. O en este caso incluso se está imprimiendo la estructura. Fíjense. Vector 1, 2, 3. Entonces, ya, la pregunta, ¿cierto? Podríamos poner strings. En principio debería poderse, porque en la definición no hemos dicho en ningún caso que sea un numérico, ¿cierto? Pero sí hemos dicho en las funciones. Vamos a ver nomás si eso genera algún problema. entonces, vector hola, ¿cierto? Chao, holi. Efectivamente funciona. Y como les preguntaba antes, ¿dónde se va a echar a perder? ¿Al momento va a hacer qué cosa? Claro, al ocupar las funciones, ¿cierto? ¿Y por qué? Ya, no es por arte de magia, sino que porque el programador mismo ha puesto que es numérico, 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 numérico. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? Otra cosa importante a mencionar, ya que no hemos escrito las funciones a mano, fíjense acá, fíjense los argumentos, y esto es un error común, entonces vamos a volver al archivo mejor. Esto es un error común que podría ocurrir, ya que el momento de la clase uno puede no prestarle tanta atención, pero fíjense, fíjense, acá, en los argumentos de la función, en el contrato, fíjense que aquí uno pasa vector t, ¿ok? Uno no pasa vector x y z, vector t, y t viene como del análogo a que aquí se llama vector a. Solamente por eso, pudimos haber puesto vector a, no hay ningún problema, por supuesto. Todo esto puede haber llamado a, como para no enredarlo más, así. Ahí, a, a, ya eso, en el fondo ustedes saben que es un símbolo, ustedes lo definen. Ahí. Y vuelvo a funcionar. Entonces, como argumento en la función se recibe lo que está a la izquierda de la definición, acá. Eso. Que en los casos previos era simplemente punto, simplemente círculo, ¿se acuerdan? No era, no era círculo de, de punto radio. Fíjense. Ahora, ahora vamos a empezar a prestarle atención a eso, quizá antes no le habíamos prestado atención, fíjense. se recibe un shape, se recibe otro shape, ¿ok? No se recibe el shape de los atributos acompañados. Eso se hace después en el, eso donde aparece, aparece después en el pattern matching. Ahí es donde uno ya expande la estructura como está definida con sus atributos. y eso es importante entonces. Ya. Vamos a continuar. Bueno, algo para, para terminar de, a ver si, ¿cómo se llama esto? Ah, B plus. Vamos a probar entonces la, como para terminar la idea, tenemos dos vectores, ¿no es cierto? Tenemos E, tenemos B1, claro, y hagamos B plus, ¿cierto? Entonces sería, B plus, ¿qué necesita? Dos vectores, ¿ok? Hacémosle entonces, B plus, E y B1. Y ahí tira el error. Y, y, y B1, E, también tira el error. Pero si hacemos B1, B1, suma G. Por ejemplo, si hacemos E, aquí no va a sumar. Sin embargo, ojo, ojo con esto, que, sin embargo, pueden haber casos donde uno pueda permitir números de strings. Si uno logra, en el fondo, definir, definir, eh, qué sentido tendría la operación suma en un string, entonces uno sí podría hacerlo. ¿Ok? En el fondo, no, no es una imposibilidad, sino que acá, en este caso, no, no aplicaba. porque lo restringimos inmediatamente. Y eso es como para que lo tengan en cuenta. Entonces, leyéndolo abajo, quiero hacer énfasis nuevamente en eso, que a la izquierda del igual tenemos el constructor de tipo. Esto se llama constructor de tipo cuando tiene, cuando tiene parametrizado el tipo de dato en el que van a estar los campos. Y ojo que puede haber más de uno, puede haber A, B, por ejemplo. No, no, no es solamente uno, porque a veces uno podría necesitar, por ejemplo, uno podría querer hacer una estructura que tiene un entero y un string, como una especie así como de diccionario. ¿No es cierto? Entonces, perfecto, A y B. Entonces, a veces el diccionario va a ser string entero, otras veces va a ser entero entero, y no hay ningún problema. Ya, vamos a continuar. Justamente otro ejemplo de constructor de tipo es Maybe. Maybe es algo que ya existe en Haskell. Maybe es un tipo súper interesante que no existe en otros lenguajes, que es algo que retorna el valor que quiere, que quiere uno, o bien nada. ¿Se acuerdan que en alguna clase previa uno de sus compañeros preguntaba como ¿qué pasa si queremos retornar como nada? Así como algo como como que se asemeje como a un error, una cosa así, pero controlable quizás. ¿Cierto? No que se caiga el programa. Bueno, aquí está el Maybe. Entonces, Maybe tiene dos instancias, que es nada y se llama nada. Esa es la palabra. Nothing. O bien just el valor. Y así es su estructura de la otra instancia. Es un just y valor. A es el parámetro de tipo. Maybe A es el constructor de tipo. Y bueno, maybe un tipo de datos especial incluye nothing, lo que hemos dicho. Cuando no es nothing, puede ser muchos tipos. Ya que es un A, puede ser int, char, char. Char, aquí hay un error. Float, string, y de hecho, vamos a ver el tío. Y algunos ejemplos de Maybe. Ese ejemplo sencillo. Ustedes pueden probarlo, de hecho. Recuerden que recuerden que uno, Maybe es el constructor de tipo y uno no instancia con el constructor de tipo. Recuerden. No sé si yo pongo Maybe. No, no tiene mucho sentido. Uno tiene que preguntar en fondo lo de la derecha. Que nothing. Ahí sí, es un tipo de datos Maybe A. Y uno puede consultar también entonces con el Just 1.14 o ya, 23. También la misma idea. Y ahí un poco más de deducción por parte de Haskell. Ya deduce que es un Maybe A donde A tiene que ser numérico. Ok. El Maybe lo vamos a ocupar más adelante. Y va a ser súper interesante. Ya. Después revisemos nomás esto. Esto. Que es el Deriving. Vamos a hacer un poquito de énfasis en Deriving. ¿Para qué puede servir? Bueno, hemos visto que sirve para hacer un show automático. pero también hay algo súper interesante que es los días hs como el Day. Day. Hs definamos los días de la semana. ¿Ok? Los Day es igual a Monday en inglés para que practiquemos Tuesday Saturday y Sunday y Sunday. Ok. Ahí. Entonces, algo interesante que podemos hacer es que no solamente ya, ejemplo, normal, así siguiendo los ejemplos que ya tenemos en la clase que hemos hecho que deriva de show. Y listo, y punto. y bueno, habiendo hecho eso, si hubiésemos hecho eso, entonces, déjame una cosa acá, si vamos a hacer más fácil. Ya. Entonces, lo hicimos hecho más fácil. O sea, lo hicimos hecho así, digo, y perfecto. Y consultamos ¿Dónde? Perfecto, es un día Sunday, otro día. Y está todo bien. Podemos poner el cubo igual, una variable, o sea, un nombre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo eso son días. Pero resulta que los días tienen cierta relación entre ellos que podríamos aprovechar de crear esa relación. Y eso lo podemos hacer inmediatamente ocupando los type classes. ¿Se acuerdan los type classes que vimos? Entonces, podríamos ponerle que inmediatamente exista automáticamente simplemente el equals. Inmediatamente simplemente el orden. El show. El read. El bounded. Del enum. ¿Qué significa estas cosas? Bueno, el equals significa que ahora vamos a poder de hecho tengo que volver una vez antes solamente para mostrarles a qué me refiero. que ¿Qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente? Entonces, definimos definimos lunes monday martes tuesday. Entonces, nosotros quisiéramos saber que si acaso nosotros sabemos que podemos hacer la igualdad. Uno igual cuatro es falso. Entonces, lunes es igual a martes error. ¿Por qué? Porque no hay una definición de igualdad, desigualdad. No hay una definición como para poder ocuparlo. Monday. ¿Es igual a Monday? Falso. O sea, digo, error. También. Lo mismo. No era por la variable, en el fondo. Sino que es porque no existe en nuestra estructura de datos que hemos definido, no existe el concepto de igualdad. No lo hemos creado. Y tampoco el concepto de orden. Monday. ¿Es menor a Tuesday? Tampoco. No existe error. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, ahí está lo interesante de Haskell y los type classes que les iba a decir que en un momento que iban a ser súper útiles. Definámosles todo esto. Definámosle igualdad, orden, show, read, para poder leer de teclado un día a la semana también. bounded, para tener los límites y en un para enumerarlo. Enumerarlo significa en el fondo que tenemos una sucesión enumerable. Valga la redundancia. Entonces, lo probamos de nuevo, cargamos el nuevo archivo. Y ahora preguntemos lo mismo. Ahí. Monday, lunes, es menor a martes, true. Martes, es igual a martes, true. Inmediatamente. Tenemos todas estas cosas implementadas. Queremos el sucesor del lunes, perfecto, martes. Queremos el sucesor del sucesor del lunes, miércoles, miércoles, perfecto. Queremos lo otro. Fíjense lo que sale en el ejemplo atrás. Queremos ir del lunes al friday, perfecto. Creamos todos los días de la semana inmediatamente. Fíjense el potencial de esto para hacer otras cosas. Los días de la semana es el ejemplo más sencillo. Pero, imagínense todo lo que se puede hacer. Predecesor, eso es el, por supuesto, predecesor del viernes. Y fíjense esta, los límites. El mínimo y el máximo. El mínimo del conjunto, min-bound, del tipo día. Max-bound del tipo día, también. Así que, gracias a los type classes, y aquí es donde empezamos, esto va a empezar a pasar bien frecuente, y vamos a empezar a mezclar los contenidos y empezar a hacerles un sentido a las cosas que vimos, que a veces las cosas las vimos como simplemente por existir. Pero ahora las vemos como por funcionar y por la utilidad que tienen también. Entonces, interesante esto, yo en lo particular lo encuentro, encuentro que es notable y que uno sabe que no cualquier lenguaje ofrece algo así. Así como a este nivel de abstracción. Ya, ahora algo bien breve, que también era importante mencionarlo, eran los sinónimos de tipo. Bueno, ¿se acuerdan que en algún momento ustedes me preguntaron ¿qué era el string? El string es simplemente un alias de una lista de chars. Y nosotros podemos definir estos sinónimos de tipo, así como está definido el string, podemos definirlos nosotros sin ningún problema para otras estructuras. ¿Ok? Bueno, entonces sirve para dar diferentes nombres a los tipos, puede facilitar mucho la programación. Ya habíamos usado string, que es solo un sinónimo, type string, y así se escribe, de hecho. Ya no es data como para crear una estructura de datos, sino que es type. Y podemos definir por supuesto entonces nuestros propios sinónimos. Aquí hay un ejemplo, si tuviéramos que crear un un mapa, ¿Ok? Un mapa de enteros ¿Ok? De B, entonces podemos crear un alias que ya que ya ya en su nombre esté diciendo que es de enteros, entonces solamente le falta un argumento. Bueno, y a esta altura es importante mencionar que existe un tipo de dato ¿Ok? Que es el aider, que es como como la traducción no sé exactamente cuál sería, es como o bien, así como o bien este o este otro. ¿Ok? Por eso es que tiene dos, A y B. y aider no es un sinónimo ¿Ok? Pero a esta altura había que mencionarlo porque también habíamos mencionado el medio ¿Ok? Quizás el sí quizás esto de ahora apareciera una slide aparte ¿Ah? Como ahí no se confunde no tiene mucho que ver hasta ahora con el sinónimo no me acuerdo si lo puse al final para relacionarlo con algo pero el aider es súper interesante porque les entrega dos valores posibles potencialmente de distinto tipo esto lo implementa Haskell entonces así como el maybe y así como el aider están implementados ya no hay que fíjense no hay que crearlo simplemente aquí está como para mostrarles cómo fueron creados o cómo podría haber sido creados una forma entonces ¿Qué significa eso? Que nosotros podríamos hacer un 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 A ¿Ya? Por ejemplo left 10 perfecto el tipo de A es un aider A o B ¿Ya? ¿Y eso cuál es la gracia? Que nosotros podemos crear y aquí viene el 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 poder vamos a a ver vamos a crear un nuevo aider .hs nosotros podemos crear una función fíjense que esto es súper interesante como la función una función dinámica ¿Ok? Entonces podemos poner función dinámica ¿Ok? que vamos a fíjense fíjense lo que vamos a hacer vamos a recibir como argumento un entero ¿Ya? Súper un entero y vamos a retornar un aider o bien de entero o bien de string ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a tener una función que y esto ojo que es complejo hacerlo en otros lenguajes ¿No es cierto? Que vamos a retornar el output el output va a ser o bien un entero o un string dependiendo de lo que queramos que pase entonces este le voy a poner otro nombre así más cortito entonces fbin de de aquí podríamos entonces hacer unos words fbin de x entonces si x es menor a 100 perfecto retornamos el x de lo contrario vamos a retornar hola y si se fijan ninguno de los dos un error ninguno de los dos algo en vale ahora sí de la manera en que está escrito no va a funcionar tenemos que agregarle la estructura aider ¿Qué tendríamos que agregar aquí? según cómo funciona el aider ¿Cómo son las instancias del aider? no son simplemente el valor ¿Cierto? ¿Cómo son? ¿Qué es for right? Sí ¿Cómo? Disculpa ahora sí left or right Sí perfecto ¿Cierto? Tenemos que ser consistentes con nuestro aider que los de enteros son los left y los de la derecha son los right aquí falta un igual bien vamos a probar a ver ah creo que el creo que el guard ahí ahí sí el error wise no lleva no lleva la barrita quizás hay un error de ahí sí ya era el error por si acaso era esto un poco sensible a los tabs así como si están acostumbrados a la sensibilidad de Python con los tabs en Haskell les puede usar algo parecido por si acaso con esta cosa de repente de hacer una indentación hacia adelante a veces se los va a exigir entonces probemos tenemos nuestra función que se llama fdin entonces vamos a poner f primero vamos a consultar fdin perfecto ahora vamos a usarla fdin de 50 fdin de 120 si fijan retorna eso y y no se preocupen por porque eso esté envuelto en un left o un right después es súper fácil extraerlo no vamos a meternos en eso todavía pero es súper fácil es súper fácil que eso no sea un problema como para que no piensen que el hecho de que esté envuelto en un left o un right les vaya a quedar puros atados y de hecho vamos a entender mejor por eso que no lo vamos a ver todavía pero vamos a entender mejor que esa envoltura que tienen es necesaria en el paradigma funcional para que estas cosas hayan funcionado así de rápido haber hecho una función que retorne dos cosas sin tener que haber creado un struct toda la cuestión porque la única manera de haberlo creado en un lenguaje más tradicional ustedes bien lo saben ¿cierto? hubiese tenido que haber creado una estructura de datos que tiene los dos campos y habría que llenar un campo ¿no es cierto? y dejar el otro campo sin llenar cosas así todo es como toda una cosa más engorrosa para esto que queríamos hacer en particular entonces es importante valorar lo que hemos logrado con poco esfuerzo gracias al paradigma funcional ya estructuras de datos recursivas finalmente acá esto va a quedar un poco de de tarea la parte del final pero vamos a ver la parte de la lista entonces nosotros podemos definir estructuras de datos recursivas sin ningún problema siguiendo la lógica que ya aprendimos de cómo se construye entonces para ilustrar vamos a ver el ejemplo con la lista entonces si definimos un tipo de dato donde el campo es nuevamente el mismo tipo de dato recursividad en la definición creamos una estructura recursiva el formato lista recordemos la lista la lista nosotros la lista es una estructura recursiva solamente que se nos ofrece más plana por facilidades de programación obviamente ok entonces eso es una lista ya vamos de adelante hacia atrás para que se entienda mejor uno concatenado con nada cierto es una lista y después comenzamos hacia afuera cierto 8 concatenado con con 1 y 0 y vacío que también podemos hacerlo así empieza a crear la lista ok y así hacia atrás está el 3 entonces para que eso sea permitido ok nosotros y de hecho incluso para que para que pasar de pasar de esto de eso a eso sea permitido Caskill provee algunas maneras para lograr la definición recursiva de la estructura y los concatenadores entonces veamos esta definición de lista totalmente casera esta es como nuestra lista casera que que quizás bueno al momento de crearla tendríamos que cambiar el nombre porque no no estoy muy seguro si va a tener conflictos a palabra quizás está reservada por alguna librería de la estándar pero ¿qué tiene? fíjense tenemos el caso empty que empty toma el rol de vacío y tenemos el caso cons donde cons toma el rol de como de concatenador recordemos recordemos que nosotros tenemos en nuestra definición de estructuras de datos en Haskell nosotros tenemos la opción la posibilidad de poner un nombre el que queramos al inicio de cada caso de cada caso de instancia en el fondo las instancias reciben un nombre por como por efecto al ponerle un nombre al caso de la lista donde fíjense cons de a con una lista de a nuevamente justamente es una lista es como un elemento de la lista con el resto de la lista entonces en ese sentido cons empieza a tomar un rol como de concatenador como nosotros definimos justamente un elemento y el resto una lista ¿cierto? pasa a tomar como por como por consecuencia no que sea un caso como de Haskell que uno diga ah quiero ocupar un concatenador no es eso sino que por consecuencia empieza a tomar el rol de concatenador la palabra clave entonces podemos ocupar acá el mismo archivo y vamos a definir no mejor vamos a ver si acá en este tenemos si acá está implementado ok no hagan caso eso todavía eso viene después vamos a implementar nuestra lista casera vamos a poner lista x entonces data lista x a entonces un constructor de tipo fíjense vamos a poner entonces la primera instancia empty y la segunda instancia que es la que más nos interesa const de el tipo que vamos a haber definido y una nueva lista y eso lo vamos a poner que derive de show de read de equals y de or vamos a tener al tiro hartas cosas implementadas para ver la estructura bueno y luego si estamos así entonces luego probemos probemos esto inmediato ah múltiple de creación ok vamos a ponerle entonces un empty para para evitar confundir vamos a poner empty x y const x solamente como para mantener todo este estilo x en la estructura ahí entonces ahora nosotros preguntamos ejemplo const x que es es un tipo lista ya ah aquí hay también todo ahí faltó list x lista x lista x ojo lista x ya entonces no entro vamos cargando ahí entonces nos fijamos tiene una lista x y eso crea una lista x se fijan que se fijan igual que como que se ocupa la nomenclatura de una función para definir la misma estructura y entonces nosotros podemos crear ahora una una lista pero por supuesto que no va a ser muy cómodo porque supongamos que queremos crear esto una lista de un elemento así nosotros sabemos que esa lista de un elemento es lo mismo que eso ¿no es cierto? ahí está un poco más adentro en su definición en nuestra versión casera tendríamos que poner const de x de un valor ejemplo de 20 no de 1 va a seguir la misma idea y luego acá adentro se pone un empty x ahí y ahí tenemos eso es una lista aunque suene muy extraño ¿ok? pero es importante porque para que entiendan que crear la lista se creó funcionalmente también no se hizo nada especial y nosotros preguntamos al tipo de esto es una lista numérica una lista x ¿cómo tendríamos que hacerlo? a ver si me van siguiendo si quisiéramos agregar un elemento más a la lista el 2 ¿cómo lo harían? por el frente agregar un elemento por el frente o sea que quede algo adelante el 1 cualquier cosa ¿cómo lo harían? en vez de empty x ponerle una lista con 2 ya a ver entonces ¿puedes poner otro const? sí const x los dos y ¿y después qué cosa? o así nomás eso a ver se cayó ¿qué falta? empty empty ¿cierto? empty empty ¿por qué? porque fíjese nosotros mismos creamos ese sentido porque esto es recursivo si nosotros ¿cierto? si nosotros dejamos const esto es una recursión que nunca va a terminar a menos que nos pillemos con un empty entonces ahí ahí tenemos nuestra lista bueno ahí agregamos el 2 por la derecha ¿qué cosa sería si quisiéramos agregar un elemento por la izquierda ¿qué haríamos? podríamos hacer algo así const x 3 a 4 y de todo eso ahí quizás se entiende igual también mucho más la como el la estructura de que a la derecha está el resto de la lista ahí tenemos nuestra lista 4 1 2 es horrible nuestra manera de definir una lista ¿cierto? es como una lista súper poco práctica pero es una lista ¿vale? ¿ok? así que ahí hemos creado nuestra primera estructura de datos lista caseramente ahora esa forma casera la podemos mejorar bastante ¿cómo? en lo que viene a continuación nos falta mucho chicos ¿ya? estamos a punto de terminar entonces bueno ejercicio crear una lista con el tipo de dato propio probar ocupar notación infija notación infija es justamente lo que nos va a empezar a sacar toda esta verbosidad de la creación de una lista entonces en estructuras recursivas conviene aprovechar la notación infija primero que todo ¿qué es la notación infija? en el fondo que podemos crear un símbolo y darle una propiedad infija y una importancia de precedencia ¿ok? que eso es súper importante ¿qué hay que hacer? hay que definir en algún lado el operador entonces podemos poner infix r ¿ok? y de hecho infix puede ser l puede ser como fondo l o r ¿ok? lo vamos a poner r queremos que sea asociado hacia la derecha ¿y por qué queremos asociado hacia la derecha? porque justamente nuestras listas quedan asociadas hacia la derecha como lo vimos delante como lo vimos acá eso eso mismo es una prueba de que fue asociado hacia la derecha entonces infix r y infix viene de que vamos a permitir que sea un operador en fijo y luego entonces le damos la importancia le damos a ver importancia 5 en la precedencia y le damos por ahora la importancia no tiene mucha mucha importancia ¿ok? no es muy importante por ahora nosotros preguntarnos ¿cuál va a ser la importancia? si es 1 4 5 7 9 pongamos 5 nomás porque es un valor equilibrado y y luego viene el símbolo acá viene el símbolo ¿qué símbolo vamos a definir entonces? ¿qué va a cumplir con eso? bueno definamos ese que sale ahí en la clase como para hacerle semejanza al concatenador de la lista que sabemos que es el pues esto es como parecido al al S de concatenación perfecto entonces ¿cómo cambiamos nuestra definición? ahora la podemos cambiar así en vez de poner eso ¿ya? vamos a poner fíjense borramos ahí porque ya no es prefijo ahora lo ponemos acá como infijo y ponemos el símbolo justo el símbolo que hemos dicho ahí ya me preguntaban ¿por qué era el 5? el 5 es la precedencia y ahí se va a entender mejor acá la precedencia ¿ok? eh es el nivel como de fuerza de la operación ¿ok? ¿qué significa eso? supongan esto el producto tiene precedencia 7 la suma tiene precedencia 6 en Haskell ¿qué significa eso? que el producto fíjense ustedes tienen 5 más 2 por 6 como este tiene precedencia 7 tiene más fuerza se hace antes y la precedencia 6 de la suma se hace con los resultados de la izquierda y la derecha entonces nosotros le hemos dado precedencia 5 a la lista como para para poder permitir agregar elementos que hagan esta operación antes de agregar el elemento ¿se entiende? pero el tema de la precedencia por ahora no es tan importante ¿ya? de todas maneras va a ser importante después o sea de hecho es súper útil tener un operador o sea una forma de definir un operador en fijo con la precedencia de todas maneras es súper útil entonces probemos inmediatamente ese cambio que hicimos esto es red aquí parece que yo me equivoqué ¿no? ah sí ya vamos a tener que crear otro operador chicos otro operador entonces vamos a ponerle dos líneas o vamos a ponerle mejor ahí dos puntos y líneas ¿no? solo eso ¿ya? que abajo abajo tenía la solución como que sale en la slide ¿ya? ahí sí ¿ok? perfecto entonces ahora lo que antes era eso fíjense eso lo vamos a poner lo vamos a igualar un valor antiguo lo vamos a poner ah ya no existe ¿verdad? lo acabamos de redefinir ¿ya? entonces ahora lo que antes era eso ahora lo vamos a definir así como voy a escribir acá al lado mientras vamos a definir como cuatro dos puntos líneas ¿cierto? uno dos puntos líneas dos dos puntos líneas y empty x ¿ok? vamos a ver qué sale bueno salió justamente una lista salió una lista y se fijan ahora harto más fácil harto más fácil y y después nosotros solo nos quedaría cambiar el símbolo de acá de empty como por algo más pequeñito y mejor todavía ¿no es cierto? entonces ahí uno se va acercando a la a la sintaxis de la lista como algo más eficiente para el programador ahora voy a comentar eso y siento mostrarles que así estaba la lista creada recién y y bueno podemos ir más lejos podemos crear un operador para concatenar listas ¿se acuerdan que ustedes bien recuerdan que nosotros tenemos un operador para concatenar listas? ese ¿ok? ese también lo podemos implementar y eso ya es un buen desafío para ustedes hacerlo pero aquí sale inmediatamente indicado que es el concatenador de lista en el fondo es definimos una función pero con ese operador entonces creamos otra vez un operador infix r punto suma suma le estamos poniendo y donde punto suma suma recibe una lista recibe otra lista retorno a la lista concatenada y acá hacemos los casos simplemente vacío fíjense vacío con lista es simplemente la lista y una lista con otra lista es agregar es como desglosar el primer elemento ocupar nuestro concatenador y luego el resto de la lista de las primero concatenado recursivamente este es el operador esta es la concatenación de listas no elementos por la lista siguiente y eso va a avanzar se fijan eso va a avanzar va a avanzar va a avanzar y va a ir consumiendo los elementos de XS porque cada vez queda uno aquí afuera como expresado que va a quedar concatenado entonces esto va a ir se va a ir metiendo adentro 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 y va a empezar a formarse la lista hasta que de pronto se acaba el XS entramos aquí y simplemente agregamos el XS de una lo complementamos al tiro y esa es nuestra concatenación de listas y ahí están los ejemplos pues les recomiendo que prueben esto practiquen con esto ¿ok? esto es súper importante y ahí también hagan como ejemplo como ejercicio háganle un init y háganle un tail a estas listas caseras ya chicos y les dejo les dejo como bueno es una pseudo tarea porque en la siguiente slide está la solución pero en el fondo nosotros podemos crear estructuras de datos recursivas no solamente de una rama que sería la lista sino que de múltiples ramas y serían árboles en el caso del árbol binario nosotros podemos definirlo y es simplemente esto fíjense árbol bueno puede ser simplemente árbol vacío o un árbol donde tiene contenido donde hay un nodo con su contenido con su rama izquierda y su rama derecha que es nuevamente un árbol y ahí fíjense en una línea ustedes han creado la definición de un árbol y bueno si le queremos dar un contexto podemos decir que es un árbol binario de búsqueda entonces el árbol izquierdo siempre tiene que ser menor al valor y el árbol derecho siempre tiene que ser mayor al valor ¿ok? entonces uno de los constructores es el árbol vacío segundo constructor es el árbol general fíjense esto en Haskell no existe el concepto nuevamente voy a insistir no existe el concepto de modificar o mutar un árbol una estructura solo existe el concepto de poder crear un no árbol para emular esa modificación eso es como pista para la función entonces como ejercicios chicos yo les recomiendo lo siguiente esto es esto es como estudiar para la prueba de hecho ahí les estoy dando una tremenda pista aquí están estudiando para la prueba para la prueba entonces antes de ver las soluciones les va a ser mucho más fructífero para ustedes si ustedes se sacrifican un poco y las tratan de hacer ¿ok? con lo que saben péllense de repente se van a pegar en una parte no van a saber qué hacer no van a saber cómo partir quiero que pasen por todas esas cosas porque si ven la solución primero se van a pegar el salto a la solución y no van a haber pasado por todas esas cosas que a uno le suelen pasar en una prueba ¿cierto? quedar pegado no saber cómo partir cómo comienzo si ustedes solucionan todas esas cosas créanme que en la prueba les va a ir súper bien sobre todo el cómo comienzo cómo parto cómo planteo mi función cómo planteo mi estructura ¿ok? tienen que practicar esa parte que es como el puntapié el primer paso que dan porque después se largan a programar y cuando ya pasan esa primera parte créanme que siempre se les va a hacer mucho más sencillo así que hagan estos ejercicios en base a esta definición de árbol que vimos antes les advierto en la slide siguiente y en la solución pero véanlas después ¿ya chicos? así que eso sería por hoy día nos vemos mañana nos vemos mañana a las 11 y media ¿cuándo es la prueba? sí a ver dejemos bien definido eso la prueba tenemos fecha para la prueba ¿cierto? creo a ver les digo el tiro creo que está notado en el a ver un segundo sí yo tengo acá notado que es el 21 de septiembre es el otro martes chicos la prueba es el otro martes para que vayan estudiando por supuesto que va a entrar hasta mañana una semana hasta ahí no más entra todos los contenidos que sean para la prueba así que eso vayan a la ayudantía practiquen mi consejo consejo como profe es que practiquen chicos todas las cosas que hemos vimos que se les haga ya más o menos sencillo ¿sí? estaba viendo no me